¡Tú estás viva! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo crees que lo hice? Soy Supergirl Eres igual que tu primo No importa cuántas veces los logre aplastar De forma milagrosa resurgen Con su linda capa y su peinado celestial Déjame decirte un pequeño secreto, Lex La verdad y la justicia siempre prevalecen Tú y tu primo son en serio unos imbéciles Aunque claro, yo vine preparado Igual yo Agradecele a Lena por esto No, no Así está mejor. Sonríe un poco y toma esto como kriptoniana. No, no, resiste. Tenías razón. Mi Alex no era igual a tu Alex. Protege a tu pueblo como yo protegí al mío. ¿Qué les parece esto? Dos pájaros y un cañón alienígena. Esto es por la hija roja. Vaya de sistema. ¡Se acabó! ¡Déjame salvarse! ¿Salvado? ¿Por una kriptoniana? Yo prefiero morir.